Hago hacia adelante con Jenny, marca en el fondo, Guzmán Rodríguez restando al lado por el lateral para Cerrito que ha jugado mejor. Diez minutos del complemento, estamos en Radio Nacional desde el Charrúa. Friguenucha del capítulo uno del Campeonato Uruguay, estamos como siempre con Fútbol 11 de la Agra. Está atacando Cerrito para Gocheny, sacó el centro, golpe de cabeza, ¡goool! ¡Silvera! ¡Gooooool! ¡Golazo! ¡Golazo Maxi Silvera para poner la fortaleza en el Cerrito! Sacó el centro, al corazón del área le rogó Guzmán Rodríguez y con ojos de tigre bien abiertos, metió el golpe de cabeza abajo. De pique al suelo contra el vertical derecho y a los diez con cuarenta, el Cerrito de la victoria. ¡Aparece Maxi Silvera! ¡Está ganando Cerrito! ¡Cerrito uno! ¡Rivercero! ¡Fútbol 11.30 llegando a todo el país y el mundo! Y en la vuelta al situado de privilegio del fútbol uruguayo aparece un gran Cerrito, un motivado Cerrito que desde el primer tiempo venía haciendo mucho más, que tenía mucho más posibilidades. Lo que faltaba era sacar la diferencia y marcarla directamente en el tanteador y por eso apareció el centro por izquierda. Por donde siempre se le han dado las regalías por ese mismo sector, la pelota aérea de Maxi Silvera. Se movió muy bien dentro del área, le ganó la posición a Rodríguez que lo marcaba por arriba. Un cabellazo tremendo, un frentazo abajo, saludando allí al palo derecho, dichazo que se estiró lo más que pudo, que nada pudo hacer. Y a los 11 minutos del segundo tiempo, sí, saca la diferencia el equipo de Marcela, no, gana Cerrito uno a cero. Está ganando Cerrito uno a cero, cuida con River River, aparación Silvera, ataca River, que va vino para vos, que viene que peligro. Va hacia adentro, disparo, gol Bonifaci, golazo de River Bonifaci, golazo de River Bonifaci. Se quedó el fondo de Cerrito, fue a buscar la bola a Thiago Galeto, trabó a eso, se la tocó a Bonifaci, que le pegó de puntín como en el fútbol cinco. Que la puso abajo contra el caño zurdo y a los 12 minutos, con 10 hombres lo empata River. Bonifaci que estaba en el área, que le cayó como un regalo en la fría noche. Le pegó de punta abajo, seco. Estamos como al principio, estamos uno a uno. Fútbol 12-30 llegando a todo el país y el mundo. Muchas veces el fútbol poco sabe de merecimiento, pero cuando vas, cuando tenés esa posibilidad de poder llegar en una de las únicas posibilidades, declara que tuvo River en el partido, enseguida, cuando moviste del medio, cuando te habían hecho el primero, bueno, si no descuidas o si descuidas, mejor dicho, la última zona, si das franquicias, si das posibilidades, pueden llegar este tipo de cosas. Poco había hecho River para poder llegar al gol, pero eso poco importa, porque enseguida, al minuto de que le hicieron el primer gol del partido, lo empata Bonifaci, empata el partido River. Ahora saliendo Cerrito con el varón, vino para Maxi Silvera, toca sobre el sector zurdo, entrega más, atrás para González, González, sobre el segundo central para Maxi Calzada, cruza la frontera 25 de este segundo tiempo. Placar 1 a 1, estás en Radio Nacional en el gran domingo del capítulo 1 que bien la hizo Maxi Pérez y se va, busca ese de fondo, marca con todo, marca Montiel con todo, tirando al córner. Hay tiro de esquina para Cerrito que empuja contra el arco de River, defiende con 10 hombres, River fue expulsado, Salaverri en el fondo, hay córner, le va a pegar Perujo, atención, va a tomar carga 25 minutos de este segundo tiempo, fría noche del charrúa, estamos con el capítulo 1, con el arranque del campeonato, el martes estamos con los grandes, en Copa Sudamericana y Libertadores, miércoles y juegas también, y el sábado estamos con tres partidos, estamos el domingo también, va a venir Perujo al centro, el golpe de cabeza, gol, 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 gol de Cerrito, gol de Cerrito Matías Ferreira, dos cabezazos en el área, en esta fue gol, vino el centro de Perujo al primer palo, sacaron el golpe de cabeza, y apareció Ferreira sobre el segundo palo, con golpe de cabeza, quema ropa, la colgó del ángulo derecho, a los 26 minutos, dos cabezazos en el área, son gol, Ferreira, 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 lo grita Cerrito, en la vuelta primera, de arriba Ferreira. Fútbol 11.30, llegando a todo el país y el mundo. La fuerza aérea amarilla, por arriba ha conseguido los dos goles, por arriba ha dañado, y por arriba ha marcado muy mal el equipo de River, muy buen centro la aparición de Jonathan Rodríguez, por ahí cercano al punto penal, ese cabezazo al segundo palo, que intentaba buscar el segundo palo de Salvador y Chasso, pero encontró la bocha del número 3, desde el fondo vino a buscar por arriba Ferreira, y lo consiguió para poner justicia en el partido, otra vez se pone arriba Cerrito, lo gana, ahora 2 a 1. 6 de electes, hay tiro libre en el fondo para Cerrito, 46 con 40 de 50 en la fría noche, acá en el charro se está apagando la fecha 1, el capítulo 1, restan jugar los grandes, estamos en Rádio Nacional, somos fútbol 11.30, Cerrito 2, River 1, la va sacando sobre el sector izquierdo, vino para Gocheny, tocó para el pelado Cruz, se quedó con ella, Cruz Cruz, al centro del campo está atacando a Cerrito Marca, sacando Robert a Reda Media, vino para que la tenga sobre el sector derecho, Montilla le pega para Arezzo, parado sobre el círculo central, pone el cuerpo a Arezzo, va a buscar Klingend, no lo robar, le quedó el balón para Nápoles, va saliendo Nápoles, parado con 10.40 y síguate, toca más atrás para Guzmán Rodríguez, este dispara sobre la milla medio, para que la tenga Patricio Gregorio, va River con las balas que le quedan a la fría noche del charrúa, le va a tocar para Leite, marca el pelado Cruz, se la llevó y se va, y está atacando Cerrito, vino para Klingend, ataca Cerrito que busca, va a devolver para el pelado Cruz, mire qué peligro, si toca para Maxi Pérez, está, si toca para Maxi Pérez, está, 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 Gol, 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 Golazo de Cerrito, Golazo de Cerrito, el peludo Maxi Pérez, la hizo toda, la hizo toda el pelado Cruz, que trabó, ganó, guapió, se la llevó, y se la metió en cortada a Maxi Pérez, que fue al cara a cara, con ichazo, Que lo miró, levantó los ojos Y la tocó abajo contra el caño derecho Para poner la victoria de Cerrito En su vuelta al fútbol grande En su vuelta al fútbol de privilegio El peludo Maxi Pérez Se la dio el pelado Cruz Y la definió el peludo Maxi Pérez Va a ganar Cerrito, che Fútbol 1130 llegando a todo el país y el mundo Excelencia en contra rápida por parte del equipo de Cerrito Que bien Maxi Cruz por el sector izquierdo Ganándole la posición de balón a Leites Por ahí yendo directamente arriba Pero no es todo solamente ser rápido Sino que también se frenó Buscó a Clint Hender que ingresó muy bien con las número 10 Buscó el espacio, se hizo nuevamente el espacio Cruz Lo encontró Clint Hender y enseguida se la volcó otra vez Cruz Para la aparición de Maxi Pérez Ahí por el centro del ataque Definición abajo, rastrera Para cerrarle la persiana al partido Cerrito, si Cerrito Le gana River 3 a 1